al licenciado Samuel y el Zúñiga para que nos acompañen de humanidades con la valoración hasta el tercer parcial, todavía les queda un parcial porque puedan completar ustedes esa valoración académica. Tercer lugar corresponde a Samuel Antonio Doral. Felicidades Samuel, merecido la razón. La alumna Katia, darles vueltas Férez. Felicidades Katia. Yasmin Ormelina Portillo. Rosalinda Ramírez Ramírez. Felicidades Rosalinda, éxitos en su vida. Elisabeth Morales. Felicidades Yesenia. Segundo lugar. Segundo lugar. Una alumna muy querida y distinguida en nuestra institución educativa y me refiero a Marlin Dinora Turcio Flores. Felicidades Marlin. Corresponde a Yesenia Elizabeth Morales Orellana. Segundo lugar. Para todos los que no, estamos aquí. Mamá e hija ocupando un segundo lugar. Mamá e hija. Un digno ejemplo de Merlin Yolani Cuesta. Y su hija, Génesis Teresa Romero. Mamá e hija. Qué bonito. Poder educar con principios y poder esta noche. Felicidades jóvenes. Me corresponde llamar en tercer lugar a Ronnie Javier Santos. Corresponde a nuestra querida alumna distinguida en esta institución educativa y me refiero a Katie Fabiola Alvesa Gutiérrez. ¡Felicidades! ¡Fuerte los aplausos! Y continuamos.